Descubren mentira de Soleón y la exponen La verdad del otro hijo de César Pantoja Inventan un falso a Juan de Dios Kimberly Loaiza hace revelación Peso pluma cancela Todo esto y más en este video Mi gente hermosa como están Bienvenidos a este video oigan les recomiendo Que se queden hasta el final hasta el último minuto Porque eso está candente Y hay un montón de cosas que les voy a mostrar y contar Así que de una vamos a iniciar Con toda la información Exponen a Soleón por mentir con Sephora Y ella responde ¿Cuál es el drama alrededor De la nueva marca de maquillaje de Soleón? Les vengo a explicar absolutamente Todo y es que esto inicia desde hace unos Días atrás ya ustedes recordarán el drama Del tema de los envases que ella luego salió a aclarar Los primeros productos que se lanzaron Son meramente para los labios y ella ya Deó entender que poco a poco va a ir lanzando Más cosas sin embargo recientemente Ella hizo un en vivo donde contaba una vez Más que ella ya cuenta con todos los sellos Hasta el de Sephora que es un tipo de De certificación Es una línea 100% certificada Por Sephora Clean O Ad Sephora Como le quieran llamar Y es que en ese mismo en vivo Ella aparte de aclarar lo de Sephora Dice que no es mitómana Como mucha gente la está clasificando Obviamente he mirado los videos De TikTok donde dicen Que yo soy mitónoma De hecho una de las cosas que llega a contar Es que está baneada en algunas redes sociales Por esta misma razón En Soleón 21 TikTok estoy baneada Pero en Las León No estamos baneadas En Instagram seguimos con el baneo Pero todo esto se empieza a viralizar Cuando fragmentos de este en vivo En el que ella habla del tema de Sephora Y la certificación Se hace viral en redes sociales Y una persona etiqueta a la cuenta de Sephora México Para ver si esto es verdad A lo que la mismísima cuenta de Sephora responde De hecho yo me fui a investigar Y efectivamente es la cuenta verificada de Sephora Como pueden ver para verificar que todo esto es correcto En uno de estos TikToks alguien comenta Sephora México es cierto esto Y la cuenta oficial de Sephora responde Hola Beauty Ya hemos reportado esa información Ya que la marca de Sol no está certificada con Sephora En otros TikToks de Sephora también les comentaron Venderán los de Sol Beauty para ya no ir A lo que Sephora responde Hola Beauty Ya hemos reportado esa información Ya que la marca de Sol no está certificada con Sephora De igual forma en otro comentario ponen Disculpa ya están los labiales de Soleón A lo que Sephora responde exactamente lo mismo Que le leí anteriormente Entonces obviamente la gente hizo todo un revuelo en las redes Y están acusando de que Sol León está mintiendo Respecto al tema de las certificaciones de Sephora Hasta hace unas horas todo eso estaba incendiándose en las redes Pero resulta ser que hace tan solo algunos minutos Sol León acaba de terminar un en vivo Donde habla de este tema Y donde una llamada está con una de las trabajadoras Del laboratorio para aclarar esta situación El laboratorio nos dijo que se demoraba aproximadamente tres días En entregarnos la certificación De hecho desde el momento en que iniciamos el desarrollo Iniciamos todo pidiendo de que siempre queríamos fórmulas Que no fueran dañinas, que fueran veganas Seguidamente Sol aclara que lo que no tiene la certificación es la marca Pero lo que supuestamente sí cuenta con la certificación de Sephora Son las fórmulas de los productos La marca no Las fórmulas sí Las fórmulas sí Entonces tan sencillo como que puedo hacer yo legalmente O sea el laboratorio para hablar con Sephora Porque realmente yo voy a ser un futuro cliente potente Y desde ahorita ya estamos haciendo ruido Y hay que hacerlo bien hecho La marca Doll Beauty no El producto sí Y el contenido del producto El laboratorio que me hizo el producto Mi fórmula está certificada Y es que Sol también se defiende diciendo que en ese laboratorio En el que ella está haciendo los productos Es el mismo en el que manejan algunos productos de marcas Como la de Jeffree Star, la de Too Faced y la de Urban Decay Porque el mismo laboratorio que hace Doll Beauty Hace Jeffree Star Por eso me mandaron un chingo de muestras De los tonos de Jeffree Para ver si a mí me gusta algún tono de Jeffree Star ¿A qué otras marcas le hacen? Sin embargo todo esto aumenta de nivel Porque las personas seguían comentándole que era una mentirosa A lo que Sol le dice a esta persona con la que estaba hablando Que deben de tomar acciones legales Y de que ojalá Sephora pueda hacer una disculpa pública Por toda esta situación Necesito una disculpa pública Algo necesito O sea necesito que te pongas bien filosa Porque esto nos puede ayudar bien cabrón Algo importante Porque me van a deber una disculpa pública Bueno Que te digo que te contactes inmediatamente Porque si Sephora México Realmente publicó eso Eso es para aprovecharse Es una oportunidad para aprovecharse ¿Qué opinan ustedes de esta situación Que se está dañando de las redes sociales? De hecho síganme para que puedan estar al tanto de todo Y es que toda esta situación Está ocurriendo a víspera De que se estrene también La nueva canción de Mirandita León Llamada Besitos Mamua Que ya sabemos que va a dar muchísimo De que hablar por alguno de los teasers Y por cosas que ha estado diciendo Sol León De que la van a cancelar cuando este video salga De hecho Sol responde también A todos los comentarios de las personas Que están criticando el estilo de música de Mirandita Mirandita es una artista Y una letra de una canción No la define como artista Déjense de mamadas Chingadas criticonas Que se la viven escuchando A Bad Bunny Y a Karol G Y mi cama suena O sea Déjense de mamadas Y una vez más Sol agrega este comentario A todo lo que las personas Están diciendo en redes sociales Sobre la música Que ha lanzado Mirandita León Y discúlpenme Pero el objetivo De la carrera de Miranda No es dedicarse Al género infantil No lo es Como chino Que si la música Corridos Que si la música Con letra O sea Báñense en escuchar A Tatiana Báñense en escuchar A Tatiana Así que bueno gente Esto es todo lo que está sucediendo En la familia León Todo este drama Del maquillaje De la música Sabemos que esto va a ir creciendo Así que ya saben Que tienen que seguirme Para que puedan estar al tanto De todo lo que les voy a estar Contando en mis videos Juan de Dios Pantoja Habla de la nominación De Kenia ¿Cuál es la verdad De todo esto? Y es que para ponerlos en contexto Todo esto inicia Luego de que se diera a conocer De que Kenia Oz Está nominada A un Latin Grammy Esto en la categoría De mejor video musical Versión larga Pues resulta ser Que distintas personas En redes sociales Estuvieron informando De un supuesto tweet Que Juan de Dios Pantoja Había puesto Juan de Dios Pantoja Reaccionó con un tweet Como pueden ver Habían varios tiktoks Mencionando esta captura De pantalla De un supuesto tweet Que Juan de Dios Pantoja Había puesto Lo que supuestamente Había dicho Juan de Dios Pantoja Es lo siguiente Familia Nosotros no necesitamos De ser nominados a premios Ya estamos más allá de ellos Sabemos que la estamos rompiendo Y que talento hay de sobra Esperen música muy pronto Por esa razón Mucha gente estaba diciendo Que estaba reaccionando A la nominación de Kenia Sin embargo El tweet era falso Y de hecho Muchas de las cuentas Que estaban manejando Esta captura Como ustedes podrán ver Manejaban la misma cantidad De likes De retweets Es decir Se estaba usando La misma imagen Que aún no se conoce muy bien De donde salió De hecho La última actividad Que tuvo Juan de Dios Fue darle like A un tweet relacionado Como a la paz mental Y todo este tipo de situaciones Pero a mi me gustaría saber Ustedes que comentan De todo esto Y obviamente recordar Que hay que tener cuidado De donde nos informamos De hecho Yo estaba haciendo un live En TikTok Y muchas personas Me empezaron a decir José Que opinas del tweet De Juan De Juan De que esto De lo otro Hasta que me puse a investigar Y ya les pude contar Lo que se César Pantoja Tiene otro hijo ¿Cuál es la verdad Detrás de esta situación? Todo esto inicia Cuando un perfil de TikTok Empezó a subir videos Dando a entender Que el hijo era de César Pantoja Una chica empezó a subir videos Con un bebé Que decían Por ejemplo Mientras el papá juega Al influencer Yo me haré cargo de ti Seguido de eso Empezaron a subir más videos Y había muchos comentarios Diciendo y afirmando Que el bebé Era casi que idéntico A Arturito El bebé de Karol Y César Pantoja La chica empezó a hacerle También dudos A César Pantoja Por lo que la gente Cada vez Entendía más las indirectas Es decir Que la chica Estaba dando a entender Básicamente Que este hijo Era de César Pantoja Pero también la chica Publicó unos TikToks Que ya están eliminados Y en uno decía César Pantoja Ya hazte cargo De tu hijo en Tijuana Y también le dio like A un comentario que decía Soy yo O se parece al bebé De Karol Castro Fue exactamente por esta razón Que las personas Empezaron a hacer grande Este rumor De que supuestamente César Pantoja Tenía un hijo Pero un usuario Llamado Rodrigo En TikTok Salió a desmentir A esta chica Y decir que siempre Se estaba guindando De este tipo de polémicas Y que de hecho Ya lo había intentado Hacer hasta con Domelipa No es la primera vez Que hace este tipo de cosas María de Dios En colgarse Aprovecharse de cosas Inventar Mentir Bla 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 Todo lo que sabe hacer ella Ella también tenía Un ex novio Con el que hacían Una parejita Que era como Domelipa De Rod Contras del multiverso En Echo Igual mentían Sobre su relación Hacían shippeos falsos Es por esta razón Que este usuario Dice que todo esto Resulta ser Completamente falso Aquí el punto Es que el bebé No es de ser Ser Pantoja Y de verdad Se los puedo jugar Miren así ¿Qué opinan ustedes De toda esta situación Que se estaba viralizando En las redes sociales? Familia Recuerden que tenemos Nuestra dinámica activa De que si me van a seguir A Instagram Y me envían un mensaje De que ya me están siguiendo En mis redes sociales Les voy a estar enviando Saludos exclusivos Al final de cada video Así que vayan a seguirme A Instagram Y ahí los espero Para que vuelvan A seguir informándose Kimberly Loaiza Lanza una nueva noticia A ver familia ¿Qué es lo que está sucediendo En la vida de Kim? Resulta ser que ella Ya no se había adelantado Desde hace tiempo atrás Que se venía música nueva Sin embargo No sucedió nada Hasta que hace algunas horas Por Twitter Confirmó Mañana sale música Y es que ustedes recordarán Que en agosto Por medio de su grupo Nos había confirmado Que si todo salía bien A finales de agosto Iba a lanzar una canción Con un amigo de Chile Mucha gente rápidamente Se percató Que se trataba de Pailita Y de hecho Ya hasta en Twitter Se habían posteado Algunas imágenes De la supuesta carátula De la canción Que se llamaría Patan Que es una colaboración Como les decía Entre Kim Loaiza Y Pailita El cantante chileno Así que sin avisarlo Desde antes Simplemente Kim Salió a decir De que mañana Hay nueva música ¿Cómo toman ustedes Esta noticia? ¿Peso Pluma Cancela su concierto Por seguridad? Ustedes recordarán Este tema Que no pudimos tocar Porque bueno No podemos hablar de esto Pero básicamente Habían amenazado A Peso Pluma De que si hacía su concierto En Tijuana Habrían fuertes repercusiones Quizá ustedes vieron Estas noticias Que bueno Aquí no podemos tocar Pero resulta ser Que el equipo De Peso Pluma Tomó acciones Y finalmente decidieron Cancelar este concierto De hecho Por medio de un comunicado Dicen Nuestro objetivo Es proteger a los fans Y al equipo Por la seguridad de todos Los involucrados Cancelaremos nuestro show En Tijuana Muchas gracias A todos nuestros fans Por entender Los amamos Atentamente La doble P Que de hecho El mismo Peso Pluma Lanzó un tweet Que decía No crean todo lo que ven En internet por favor Fue de esta forma Como vieron a conocer La noticia De la cancelación Del concierto En Tijuana Luego de que bueno Se difundieran En distintos medios De comunicación Las repercusiones Que podría tener Peso Pluma ¿Qué opinan ustedes De la decisión Que tomó él y su equipo? ¿Juanda tiene un hermano perdido? Puede ser pero Habla igualito a mí Les vengo a contar Esta graciosa situación Que se está dueñando De las redes sociales Y es que el influencer Colombiano Está involucrado Literalmente Con un hermano perdido ¿Cómo es eso? Todo esto inicia Cuando cientos de usuarios Se percataron De que un influencer francés Tenía el mismo tono De voz de Juanda Se trata de Marvin Laqueen Quien tiene Más de 6.1 millones De seguidores Y como pueden ver En sus últimos TikToks Muchísimas personas Comentaban como Habla igualito a Juanda Es que hasta Hace los mismos desastres Ja ja No puedo con la risa O sea literalmente Todo el mundo Estaba diciendo Hablas igual a Juanda Y haces hasta Las mismas locuras Y es que literalmente Escuchen la voz Es la misma Dios mío Yo tengo que dejar De gastar plata En estupideces Vean lo que me compré Una merlina enanita Dios mío Es la mejor compra Que he hecho en mi vida Pues todo esto creció Hasta el punto En el que ellos Se dieron cuenta Y por ejemplo Este influencer francés Ya respondió Tratando de hablar En español Aparentemente Hablo como Juana Yo soy francés Hola mi amigo Finalmente Encontré A mi hermano Perdido El mismísimo Juanda Le comentó en ese video Y le dice Te amo hermano Seguidamente Juanda también Hizo un video Reaccionando A toda esta situación Díganme por favor En los comentarios Que opinan De esta situación Bastante graciosa En la que está Juanda involucrado Y este influencer francés Yo aquí Me quedo leyéndolos Y pues bueno familia Esa fue toda la información Espero que hayan quedado Mega informados De todo lo que está sucediendo Compartan el video Con todos sus amigos Y si ya me fueron A seguir a Instagram Les voy a mandar Saluditos En este momento Andrea Lucía Yael Shaira Mónica Adriana Natalia E Irlanda Si de hecho Me están viendo En Facebook Y comparten mi video Ya vieron que también Les voy a estar enviando Saluditos Así que nada Los espero en mis otras Redes sociales Muchas gracias Por acompañarme Hasta este momento Y bueno Nosotros nos vemos Muy pronto En un próximo Videito Chau 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 Gracias por ver el video.